Gracias. Gracias. Es una bendición estar con ustedes con ustedes un tema que se titula por qué estáis turbados o por qué están turbados ya la palabra estáis no la usamos tanto no los españoles más pero los latinoamericanos no tanto pero por qué están turbados estamos en este momento en medio de un programa de 10 días de oración. Y el tema de los 10 días es sobre la fe y la importancia que la fe tiene con respecto a la oración entonces quería compartir con ustedes algo que espero por la ayuda de Dios nos va a ayudar con el problema que a veces nosotros tenemos con nuestra fe. Saben que estamos viviendo en un mundo que mucha gente están sufriendo ahora el sufrimiento existe por muchas razones y nosotros sabemos que muchas cosas desafortunadamente muchas cosas malas pasan en este mundo que causa el sufrimiento a las personas. Pero muchas personas están hoy día sufriendo de cosas de la cual en el pasado por lo menos de lo que sabemos no se sufría tanto por ejemplo mucha gente hoy día está sufriendo más del estrés más de la ansiedad no el problema de la ansiedad es un problema muy grande. Muchos de nuestros niños hoy día están creciendo con problemas de ansiedad quiero compartir con ustedes un dato que pensé que era interesante que los trastornos mentales están cada vez aumentándose. La asociación de psiquiatría están empujando para incluir dolor como un trastorno mental. Ahora el dolor no es el dolor como que me duele la pierna es el dolor que es profundo es el dolor más como pesadumbre como como luto como tristeza y quieren empujar para que se incluya como un trastorno mental. ¿Por qué? Porque es un problema que están viendo. Están sufriendo de la lesión Están diciendo que si sufres Más de dos semanas Dicen que estás en necesidad De ver a uno y a otro ¿Viste en un momento más? Ok Entonces estoy compartiendo Con ustedes que Sabemos que hay un problema grande En el mundo con estas cosas Pero la verdad es hermanos Que los cristianos No somos inmunes a este fenómeno Entre todos los que estamos aquí Hoy día en la iglesia sentados Puede haber varios de nosotros Que estamos sufriendo De alguna de estas cosas Y es algo que es interesante Para nosotros porque como cristianos Tenemos unos principios Por ejemplo en filipenses Filipenses 4 del 6 al 7 Nos dice la Biblia No se preocupen por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús La Biblia nos dice Que como cristianos No deberíamos preocuparnos No deberíamos preocuparnos Por nada Hermanos No se preocupen por nada Es una de esas cosas Que es más fácil dicho Que hecho ¿no? No se preocupen No importa Que es lo que está pasando En su vida No se preocupen Ahora para nosotros Escuchamos eso Y pensamos Pero como es posible Que no nos podemos preocupar Si vivimos en tiempos Que preocupan La Biblia también nos dice En 2 Timoteo 1 Versículo 7 Pues Dios No nos ha dado Un espíritu De timidez Sino de poder De amor Y de domino Propio Dios no nos ha dado Un espíritu En el cual el cristiano Debería sentirse Asustado Preocupado Ansioso Pero la realidad Nuestra Es otra Muchos de nosotros Sentimos estas cosas Y tenemos que entender De que el sentir Estas cosas Es algo natural Para nosotros Como seres humanos Pero Dios Nos ha dado algo Por medio de su palabra Para ayudarnos A combatir Estos sentimientos Y quiero compartir Eso con ustedes Hoy día Vamos a ir Al libro De Lucas Capítulo 24 Si tienen sus Biblias Les invito Que abren sus Biblias En Lucas 24 Y ahora que vamos A comenzar el mensaje Quiero invitarles También que inclinen Los rostros conmigo Para una palabra De oración Oremos Padre nuestro Señor Que estás en los cielos Señor estamos aquí Reunidos como tu pueblo Pero reconocemos Señor Que muchos de nosotros Estamos sufriendo Diferentes sentimientos En este momento En nuestras vidas Por muchas cosas Que puedan estar pasando Algunos de nosotros Estamos preocupados Porque tenemos Problemas financieros Algunos de nosotros Tenemos problemas En nuestras familias Algunos de nosotros Tenemos problemas En nuestros trabajos En nuestras carreras Algunos de nosotros Tenemos problemas Con nuestros estudios Algunos de nosotros Tenemos problemas Señor Porque estamos viviendo En un tiempo En el cual hay mucha Incertidumbre con el futuro Nos preocupamos Señor Vamos a ver Señor Que el sentirse así Es algo natural Para nosotros Como seres humanos Pero pedimos Señor Que por medio de tu palabra Hoy día Nos des una palabra Que nos va a animar Señor Que nos va a ayudar A poder combatir Estos sentimientos Que a veces Son tan fuertes En nuestras vidas Que nos dejan En una situación En la cual a veces Ni podemos funcionar Señor Señor ayúdanos Porque tú no nos has dado Ese tipo de espíritu Nos has dado Un espíritu de poder De amor Y de dominio propio Te pido Señor En esta mañana Que hables a nuestros corazones Por favor Y que me ayudes A poder A compartir este mensaje Para animar a tu pueblo Para que todos juntos Nos podamos acercar Más a ti Esto es lo que pedimos En el nombre de Jesús Amén Ok vamos a Lucas 24 Lucas 24 es Realmente Un capítulo Muy importante Hay muchas cosas Que pasan en Lucas 24 Es el último capítulo Del evangelio de Lucas No vamos a poder leer Todo el capítulo Hoy día Porque no hay tiempo En otra ocasión Me gustaría Realmente enfocarme En todo lo que va Lo que pasa En el capítulo Antes de los versículos De los cuales Nos vamos a enfocar Ahora Pero para dar Un poco de contexto Para saber Qué es lo que está pasando En Lucas 24 Lucas 24 Comienza Inmediatamente Después De que Jesucristo Ha muerto Jesucristo Ha sido Crucificado Ha muerto En la cruz Y nosotros Encontramos A sus seguidores Ahora Después Que eso Acaba de ocurrir Ocurrir En el principio Del capítulo Vemos De que Habían tres mujeres Había María Magdalena Una mujer Que se llamaba Juana Y otra mujer Que era María También Que era la madre De Jacobo Fueron juntas Para ungir El cuerpo De Jesucristo Que ellos pensaban Estaban dentro Del sepulcro Fueron a ver La tumba Perdón Fueron a ver La tumba Y encontraron Que la tumba Estaba vacía Y de ahí Vieron A dos ángeles Que básicamente Les dijeron ¿Por qué Vienen aquí A ver a los muertos Que dijiste Perdón Han venido A ver A los muertos Pero Está vivo Jesús está vivo Y les había avisado De que Jesús No estaba ahí Entonces Estas mujeres Vieron Que Jesús No estaba En la tumba Y la Biblia Dice que Cuando escucharon A los ángeles Hablar Ellos Recordaron Lo que habían Escuchado De Jesucristo Mismo Que Él Les había Dicho Que Que iba A ser Crucificado Pero el Tercer día Que iba A pasar Iba Resucitar Se acordaron De eso Se llenaron De gozo Y esperanza Y fueron A compartir Con La Biblia Dice Y con los Once Y los Demás Seguidores Que todavía Estaban ahí Habían Más De solamente Los once Discípulos Que quedaban Había un Grupo Que todavía Estaban Siguiendo A Jesucristo Pero Este grupo No se Encontraba En una situación Muy buena ¿Por qué? Porque estaban Básicamente Deprimidos Por lo que había Pasado Entonces La Biblia Dice Que las mujeres Van Y comienzan A compartir Lo que habían Encontrado Con el grupo Y la Biblia Dice Que al escuchar A las mujeres Todavía Los discípulos No creían No creían Lo que quiero Que podamos Hacer Lo que tenemos Que hacer En este momento Hermanos Es tenemos Que por un momento Ponernos En la cabeza De los discípulos Lo que estaban Pensando Y lo que estaban Pasando En este momento Y la hermana White Nos dice En el libro El deseado De todas las gentes Nos dice esto Con la muerte De Cristo Perecieron Las esperanzas De sus discípulos Ya se sentían Que no había Esperanza Miraban Sus Párpados Cerrados Y su cabeza Caída Su cabello Apelmazado Con sangre Sus manos Y pies Horadados Y su angustia Era indescriptible No habían Palabras Para poder Decirnos Realmente Como se sentían Hasta el final No habían Creído Que muriese Apenas Si podían Creer Que estaba Realmente Muerto Abrumados Por el pesar No recordaban Sus palabras Que habían Predicho Esta misma Cena Nada De lo que Él había Dicho Los consolaba Ahora Veían solamente La cruz Y su víctima En sangre Ensangrentada El futuro Parecía Sombrio Y desesperado Su fe En Jesús Había que Desvanecido Pero nunca Habían amado Tanto a su salvador Como ahora Nunca antes Habían sentido Tanto su valor Y la necesidad De su presencia Ahora Nos dice Que el amor Que ellos tenían Para Jesucristo Estaba más fuerte Que nunca Pero la realidad De los discípulos En este momento Es que estaban Completamente Deprimidos Estaban Sin esperanza Su fe Había desavanecido No sabían Cómo mover Para adelante Se encontraban En una situación Terrible No sabían Qué hacer Y esto es Importante hermanos Porque tenemos Que entender De que Esta es una Realidad De la cual A veces Nosotros mismos Nos encontramos En esta situación Sin esperanzas Deprimidos Llenos de angustia Llenos de tristeza Llenos de miedo Así se sentían Los discípulos Cuando Jesucristo Había muerto Y lo interesante Es Es de que La hermana White También nos dice Nada de lo que Él había dicho Los consolaba Ahora Nada de lo que Dios les había dicho En su palabra Les daba consuelo Eso es algo Increíble Porque estos Son sus discípulos Estos son Los que Jesucristo Había escogido Para llevar El evangelio Al mundo Para ser Un ejemplo Para los demás No solamente Eso Pero también Para ser Los que Eran los maestros Los que Enseñaban Las cosas De Dios A los demás Y ellos Se encontraban En una situación Que hasta La misma Palabra De Jesús No tenía Ningún afecto Para ellos En este momento Y es increíble Hermanos Que nosotros También Como seguidores De Cristo Podemos llegar En momentos En la cual Nos sentimos Tan bajos Que hasta La misma Palabra De Dios Que nosotros En otros momentos Decimos La palabra De Dios Es verdad Amén Nosotros creemos En la palabra De Dios Hasta como Pedro A veces Estaríamos En una situación Con un sentimiento Que Jesucristo Cuando le dijo No Que él Le iba A negar Tres veces No Yo voy A Yo muero Por ti Cristo Y poco Después Está negándole A Jesucristo Esto nos Hace ver Hermanos Que nosotros Tenemos Un problema Ahora Como Jesús Responde A esto Bueno Si seguimos Leyendo Ahí en el Capítulo 24 Nos damos Cuenta Que después Que las mujeres Vinieron Y le contaron Todo lo que Habían visto Y los ángeles Que habían hablado Con ellas Y que Jesucristo Había resucitado De todo eso Seguían Todavía Incrédulos Estaban Que dejaban Que el sentimiento Que ellos sentían Era más fuerte Para ellos En ese momento Que hasta la verdad Que estas mujeres Estaban compartiendo Con ellos El único De todos Que creyó Algo Era Pedro Y la Biblia Dice que Pedro Puede ser Porque era Su manera De ser O por curiosidad Pero al escuchar Lo que las mujeres Dijeron Pedro fue El único Que fue A la tumba Para ver Y el llegó Ahí y vio Que realmente Si era verdad La tumba Estaba vacía Y eso La Biblia Dice que le llenó De gozo A Pedro Pero los demás Seguían Incrédulos Y dos De ellos Deciden Caminar A un pueblo Que estaba cercano Emaos Y comenzaron Caminando Hacia el pueblo Y mientras ellos Estaban caminando Alguien vino Y les acompañó Y ellos Estaban hablando De que De lo que había pasado Era la cosa Más grande Que había pasado En Jerusalén Todos estaban Hablando de eso Y ellos Estaban hablando Y todavía Tratando de De llegar Con un tipo De sentido De todo Lo que había Pasado Tratando De entender Por qué Había sucedido Esto Por qué Jesucristo Había muerto Aunque Jesucristo Le había Dicho Todas las Cosas Que ellos Necesitaban Para entenderlo Todavía Estaban Cuestionando Lo que había Pasado Y ahí Viene Alguien Y Junto Con ellos Comienza A caminar Y les Está Escuchando Ahora Nosotros Sabemos Que la Biblia Nos dice Quién Era Jesucristo El mismo Fue Y esto Es algo Bien bonito Hermanos Que tenemos Que entender Que en Medio De la Incredulidad De los Disípulos En una Situación En la cual Realmente Si somos Honestos Lo que Están Haciendo Es Rechazar La palabra De Dios La manera Que Jesucristo Responde Es Él Viene A donde Ellos Están Él Se Junta Con Ellos Él Camina Con Ellos Esto es Algo Increíble Que nos Da Ver Al carácter De Dios La manera A cual Él Responde A veces A nuestra Incredulidad En vez De decir Porque mira Yo te digo Algo Yo veo Que Jesucristo Ha pasado Tres años Con estos Hombres Ha hecho Todo lo Posible Para Animarlos Enseñarlos Les ha Llevado Por todos Lugares Les ha Enseñado Todas las Cosas Y encima No creen Pudo ser ¿No? Y Con todo Derecho Que Jesucristo En este Momento Pudo haber Dicho Sabes Que Yo ya He llegado Al final Ya con Estos Hombres He hecho Todo lo Que he Podido Con Estos Hombres Voy A ir Y me Voy A buscar Otros Disípulos Que si Me van A creer Que si Van A obedecer Que No van A estar Deprimidos Y Pensando Cosas No Pero Jesucristo No hizo Eso Hermanos Pudo Hacerlo Pero No lo hizo Y eso Es algo Que nosotros Tenemos que Siempre Tomar En Cuenta Porque A veces Nosotros Somos Así Y nos Entra El Pensamiento Que Como que Dios Ya Debe Estar Como se Dice Que Dios Ya Como Está Harto Harto Con Nosotros Pero Dios Nunca Nos Rechaza Así Hermanos Y es Algo Increíble Que a mí Me encanta De esta Historia De que En medio De todo Eso La manera Que Jesús Responde Es que Él viene Se junta A ellos Y camina Con ellos Bueno Mientras Está Caminando Con ellos Escucha Las cosas Que dice Y Él Les hace Una Pregunta Porque Ellos No habían Reconocido Quien Era Y les Dice De que Están Hablando Y Sorprendidos Asombrados Le responden Le dicen Pero Donde Has estado Tú Como No Sabes Lo que Acaba De pasar En Jerusalén Que Ayer Que Nuestro Maestro Que Nosotros Creíamos Que era El Mesías Pero Él fue Entregado Y Los líderes Judíos Que Le Mandaron A los Romanos Y Le han Crucificado Y Comienzan A explicarle Pero De una Manera Asombrada Porque Piensan Todo el Mundo Sabe De lo Que Acaba De pasar Él Sigue Caminando Con Ellos De Repente Comienza A Compartirles Cosas Que Él Ya Había Compartido Con Ellos En El Pasado Y La Biblia Dice De que Algo Comienza A Pasar Dentro De Los Corazones De Ellos Y Bueno Cuando Se Dan Cuenta Que Él Se Va A Ir Le Invitan Que Vayan Con Él Va Con Él Y Van A Comer Y Él Agarra La Comida Y Lo Levanta Y Hace Una Oración Y En ese Momento La Biblia Dice Que Se dan Cuenta Quien Es Porque habían Visto Eso antes Te Te Acuerdas Hace Dos Semanas Por Ejemplo Estaba Compartiendo La Historia De Cuando Jesús Dio De Comer A Más De Cinco Mil Personas Cuando Él Agarró Los Pescados Y Los Panes Que Hizo Lo Subió ¿No? Oró Por eso Ellos Cuando Vieron A Jesucristo Orar De Esa Manera Sobre La Comida Se Dieron Cuenta Quién Era En Ese Momento La Que Hacen Regresan A Los Otros Disípulos Y Comienzan A Contarles Lo Que Había Pasado Pero Todavía No Creen Hermanos Todavía No Creen Y Ahí Nos Lleva Versículo 36 Si Pueden Ver En Sus Biblias Lucas 24 36 Aquí Es Donde Realmente Vamos A Ver El Mensaje De Hoy Día Lo Que Estamos Hablando Hasta Ahora Ha Sido Un Resumen Para Tener Un Poco De Contexto Ahora Los Otros Dos Uno Que Se Llamaba Cleofas El Nombre Del Otro No Sabemos Ha Regresado A Los Otros Disípulos Y Están Hablando Entre Ellos Y En La Mañana Tuvieron A Quien A Las Mujeres Contándoles Lo Que Había Pasado Todavía No Creyeron Ahora Hay Dos Ese Momento Algo Increíble Pasa Y Allí Nos Dice El Versículo 36 De Lucas 24 Mientras Ellos Aún Hablaban De Estas Cosas Jesús Se Puso En Medio De Ellos Y Les Dijo Paz A Vosotros La Primera Palabra Que Jesucristo Tiene Para Sus Disípulos En La Situación En La Cual Se En Es La Palabra Paz Jesús Entiende Que Ellos Están Llenos De Angustia Llenos De Miedo Están Deprimidos Están Tristes Están En Una Situación En La Cual Están Confundidos No Saben Lo Que Viene En El Futuro Están Dudando La Palabra De Dios Están En Medio De Todo Esto Y La Primera Palabra Que Jesucristo Tiene Para Sus Disípulos Es Paz Esto Es Importante Para Nosotros Entender Esto Hermanos Paz Jesucristo Nos Dice Yo Te Quiero Dar Paz Pero La Paz Que Yo Te Ofrezco No Es Como La Paz Que Da Este Mundo Porque Porque La Paz Que Da Este Mundo Hermanos No Dura Es Una Paz Que Viene Y Se Va Pero Él Nos Quiere Dar Una Paz Más Grande La Cual la Biblia Nos Dice Que Pasa Sobrepasa Todo Se Puede Encontrar En Él Y La Primera Palabra Que Tiene Para Sus Disípulos En Medio De Lo Que Están Pasando Es Paz Les Dice Paz A Vosotros Pero Mira Lo Que Pasa Versículo 37 Entonces Espantados Y Atemorizados Pensaban Que Veían Un Espíritu Ahora Otra Traducción Nos Dice Que Lo Que Pensaron Que Habían Visto Era Un Fantasma Un Fantasma Esto Es Increíble Hermanos Jesucristo Está Adelante De Ellos Y La Manera Que Ellos Responden Es De Espanto Y Atemorizados Pensando Que Jesucristo Es Un Fantasma Y Jesús Responde Y Dice Pero Él Les Dijo Dice ¿Por qué Estáis Turbados Y Vienen A Vuestros A Vuestro Corazón Estos Pensamientos Esto Es Algo Muy Profundo Para Nosotros Hermanos Porque Lo Que Viene Siguiente Es Esto Jesús Viendo Lo Que Está Pasando Y Cómo Se Están Sintiendo Y Lo Que Están Pensando En Su Corazón Que Él Es Un Fantasma Y Jesús Saca Sus Manos Y Le Dice Mirad Mis Manos Y Mis Pies Que Yo mismo Soy Palpad Y Ved Porque Un Espíritu No Tiene Carne Ni Huesos Como Veis Que Yo Tengo Jesucristo Responde Y Les Enseña Sus Manos Y Sabemos Que Las Manos De Jesucristo Ahora Después De La Crucificación Que Fue Crucificado Que Tienen Sus Manos Ya Le Está Enseñando Sus Manos Y Le Está Diciendo Mira Pero No Solamente Está Enseñando Le Está Diciendo Mira Soy Carne Y Hueso Estoy Delante De Ustedes Estoy Aquí Y Esto Es Muy Profundo Porque Para Muchos De Nosotros Aunque No Lo Queremos Admitir A veces Para Muchos De Nosotros Que Profesamos Ser Hijos De Dios Seguidores De Cristo Para Muchos De Nosotros Cristo No Es Nada Más Que Un Fantasma No Es Real No Es Verdadero Nuestras Vidas Es Una Figura Que Hemos Hizo Milagros Y Cosas Buenas A Lo Mejor Para Los Jóvenes A veces Es Esta Realidad Porque Los Padres Son Los Que Tienen Una Relación Con Jesucristo Conocen A Jesucristo Y Han Venido A La Iglesia Toda Su Vida Han Escuchado De Jesús Han Escuchado Predicaciones Han Cantado Canciones Pero Para Ellos En Su Vida No Es Verdadero Es Un Fantasma Para Muchos De Nosotros Ya Mayores A Lo Mejor Hay Veces En La Cual Hay Gente Que Han Estado En La Iglesia Toda Su Vida Y Nunca Han Tenido Una Relación Personal Con Jesucristo No Le Conocen Personalmente Es Nada Más Que Un Fantasma En Sus Vidas Y Jesucristo No Quiere Que Esa Sea Tu Experiencia Con Él Él Te Dice En este Momento De Verdad Soy Real Después De Todo Lo Que Había Pasado Tres Años Estaban Con Jesucristo Tres Años Después De Todo Lo Que Él Les Había Enseñado Estaban Llenos De Angustia Y Todos Estos Sentimientos Y Después Jesucristo Por Su Misericordia Sabiendo Cómo Se Sentían Sabiendo Lo Que Estaban Pasando Él Va Y Se Junta A Ellos Y Lo Primero Que Les Dice Es Paz Porque A veces Nosotros Tenemos Miedo De Dios Tenemos Miedo De Ser Una ¿Cómo Se Dice Commitment Un Compromiso Con Él Tenemos Miedo De Comprometer Nuestras Vidas A Jesucristo Estamos Tan A veces Involucrados En El Mundo Y Las Cosas Del Mundo Que Sabemos Que Cuando Nos Comprometemos A Cristo De De Manera Como Debe Ser Tenemos Que Dejar Algunas Cosas Y Nos Da Miedo Eso Pero Jesús Dice Paz Es Lo Que Te Doy Muchas Veces Estamos Tratando De Buscar Paz En El Mundo Estamos Tratando De Buscar Que El Mundo Nos De Lo Que Dios Nos Ha Prometido Desde El Principio Que Nos Va Dar Esto Es Algo Que Cuando Yo leo Esto Muchas Veces Hermanos Voy Ser Honestos Contigo He Tenido Momentos Que Yo leo Historias Como Estas En La Biblia Y La Reacción Que Tengo La Primera Reacción Es Leo Esto Y Digo Pero ¿Qué Le Pasa A Estos ¿Qué Le Pasa A Estos Hombres Jesús Está Ahí Está Delante De Ellos Ellos Están Con Miedo Piensan Que Es Un Fantasma ¿Por Que Tienen Tan Poca Fe Y Veo Las Historias Por Ejemplo Cuando Dios Le Sacó A Los Israelitas De Egipcio ¿No? ¿Qué Es lo Que Pasó? Llegaron A Un Lugar Estaba Al Mar Delante De Ellos Venía El Ejército Detrás De Ellos Y Comienzan A Asustarse Y Pensar ¿Pero Nos Vamos A Morir? Hubiera Sido Mejor Que Regresamos ¿No? Y Uno Ve Esas Cosas A Lo Mejor Uno Piensa ¿Pero Qué Le Pasa A Estos Si Dios Ha Hecho Tantos Milagros Dios Les Sacó De Ese Lugar Dios Por La Noche Le Dio Una Nube Para Por El Día Una Nube Para Que El Sol No Les Queme Dios Por La Noche Les Dio La Luz Les Dio Literalmente Cayó Pan Del Cielo Tantos Milagros Que Dios Hizo Y Después Viene Un Momento De Dificultad Y Ya Son Incrédulos Otra Vez Y Muchas Veces Yo He Visto Estas Cosas Y Mi Reacción Primera Es Que Les Pasa A Estos Y De Inmediatamente Me Do Cuenta Si Soy Honesto Yo También Soy Así A Vez Porque Hermanos Después De Todo Lo Que Dios Nos Ha Enseñado Después De Todos A Vez De Dudar Jesucristo Viene Se Junta A Ellos Camina Con Ellos Come Con Ellos Viene Y Les Da Una Palabra De Ánimo Les Dice Paz Y Ellos Todavía Están Asustados Con Miedo Y De Ahí Va Y Les Dice Tóquenme No Soy Un Fantasma Quiero Que Sepan Que Yo Estoy Aquí Estoy Con Ustedes Que Es Que Realmente Está Pasando Aquí Hermanos Cuál Es El Problem Por Que Pensaron Que Era Un Fantasma Y Que No Y No Quién Realmente Era Porque Se Asustaron Y Se Llenaron De Angustia Y De Temor Al Verle Porque Tenemos Que Entender En Cual Día Le Están Viendo A Jesucristo Saben Cual Día Es Este Es El Tercer Día Después Que Había Muerto Quiero Compartir Con Ustedes Unas Escrituras Para Que Nos Va Nos Va Realmente Ver Ser Ver Cuál Era El Problema Mira Lo Que Dice Marcos 8 31 Marcos 8 31 Dice Luego Comenzó A Enseñarles El Hijo Del Hombre Tiene Que Sufrir Muchas Cosas Y Ser Rechazado Por Los Líderes Religiosos Por Los Jefes De Los Sacerdotes Y Por Los Maestros De La Ley Es Necesario Que Lo Maten Y Que A Los Tres Días Que Les Dijo Resucite Resucite Marcos 9 31 Porque Enseñaba A Sus Disípulos Y Les Decía El Hijo Del Hombre Será Entregado En Manos De Hombres Y Le Matarán Pero Después De Muerto Resucitará El Tercer Día En Marcos 10 33 Y 34 Dice He Aquí Subimos A Jerusalén Y El Hijo Del Hombre Será Entregado A Los Principales Sacerdotes Y A Los Escribas Y Le Condenarán A Muerte Y Le Entregarán A Los Gentiles Y Le Escarnecerán Le Azotarán Y Escupirán En Él Y Le Matarán Más El Tercer Día Que Va Pasar Resucitará Nosotros Vemos Que Tantas Ves Ves Tras Ves Ves Él Les Estaba Diciendo Y Les Decía Y Les Enseñaba Y Les Decía Esto Es Lo Que Va Pasar Me Van A Entregar A Las Autoridades Me Van A Crucificar Me Van A Matar Pero El Tercer Día Voy A Resucitar Y Ahora Viene El Tercer Día Y Lo Que Me Asombra De Mí Es Mira Me Gusta Pensar Pero Como He Dicho A veces Nosotros Somos Muy Rápidos Para Juzgar Pero Nosotros Mismos Podemos Ser Igual No A mí Me Gustaría Pensar Que Si yo Era Un Disípulo El Tercer Día No Podría Esperar Levantarme Jesús Regresa Hoy Es El Tercer Día Él Nos Dijo Que Iba Resucitar Oye Despiértense Despiértense Que Jesús Viene Hoy Nos Gustaría Pensar Que Así Estuviéramos No Excited Jesús Viene Nos Dijo Pero Encontramos Otra Cosa El Tercer Día Que Vamos A Hacer Ahora Que Viene El Futuro No Tristes Deprimidos Llenos De Angustia Cual Era El Problema Hermanos Si Somos Honestos El Problema Simplemente Era Esto Los Disípulos Ese Día Se Encontraron Con Ese Problema Con Esos Problemas Y Sentimientos Con El Temor Con Todo Eso La Razón Por La Cual Se Sentían Así Simplemente Era Por Esto Porque No Habían Creído En La Palabra De Jesús Eso Es La Razón Hermanos Por La Cual Se Sentían Así Se Habían Olvidado De Lo Que Jesús Les Había Dicho Y Ya Por La Incredulidad Que Ellos Tenían Estaban Dudando Y Ya No Creían En La Palabra De Dios Eso Es Lo Que Era El Problema Y Hermanos Esa Esa La Razón Por La Cual Nosotros También A veces Pasamos Por Estas Cosas Porque Nos Olvidamos Y Hasta Paramos De Creer En La Palabra De Dios Entonces Hermanos Les Quiero Preguntar Algo Esta Mañana Les Quiero Preguntar Esta Pregunta ¿Por qué Hermanos Están Turbados En Sus Vidas ¿Por qué Están Turbados Hermanos Tienen Problemas Financieros Acuérdense Lo Que Nos Dice Malaquías 3 10 Dice Traigan Integro El Diezmo A La Tesorería Del Templo Así Habrá Alimento En Mi Casa Pruébenme En Esto Dice El Señor De Los Ejércitos Y Vean Si No Abro Las Compuertas Del Cielo Y Derramo Sobre Ustedes Bendición Hasta Que Sobre Abunde Amén Hermanos ¿Por qué Están Turbados Tienen Problemas En Sus Familias Bueno Efesios 6 1 Al 4 Nos Dice Hijos Obedezcan En El Señor A Sus Padres Porque Esto Es Justo Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Que Es El Primer Mandamiento Con Promesa Para Que Te Vaya Bien Y Disfrutes De Una Larga Vida En La Tierra Y Ustedes Padres No Hagan Enojar A Sus Hijos Sino Críenlo Según La Disciplina E Instrucción Del Señor Hermanos porque Están Turbados Tienen Problemas De Salud Bueno En Éxodo 15 26 Nos Dice Les Dijo Yo soy El Señor Su Dios Si Escuchan Mi Voz Y Hacen Lo Que Yo Considero Justo Y Se Cumplen Mis Mandamientos Y Estatuos No Traeré Sobre Ustedes Ninguna De Las Enfermedades Que Traje Sobre Los Egipcios Yo Soy El Señor Que Les Devuelve La Salud Nos Dice En Jeremías 17 14 Sáname Señor Y Seré Sanado Sálvame Y Seré Salvo Porque Tú Eres Mi Alabanza Hermanos Esto Del Sanar Es Un Tema A veces Un Poco Complicado Porque Vemos Que En El Tiempo De Jesús Él Sanaba La Gente Y Hoy Día Muchas Veces Nos Preguntamos Entre Nosotros Mismos ¿Por qué No Vemos Estos Tipos De Milagros Hoy Día En La Iglesia ¿Por qué No Vemos Milagros Que Viene Una Persona Que No Puede Caminar Y Jesús Le Restaura Eso En Su Vida O Una Persona Que No Puede Ver Y Jesús Le Restaura La Vista ¿Por qué No Vemos Esos Milagros Yo No Tengo La Respuesta Realmente Si no Sé Algo Nada Más Que Puedo Decir Lo Único Que Sé Es Esto De Que Lo Que Se Combinaba Con Los Milagros Cuando Jesucristos Estaba En La Tierra Hermanos Era La Fe Porque Cada Vez Que Jesús Sanaba Alguien Les Preguntaba La Misma Pregunta ¿Tú Crees Que Esto Es Posible Y Cuando Ellos Respondían Si Eran Sanados Inmediatamente Y Jesús Muchas Veces Decía Es Tu Fe Que Te Ha Sanado Lo Que Entendemos De La Fe Es Lo Que Activa El Poder De Dios Para Orar En Nuestras Vidas El Poder De Dios Está Ahí Lo Que Hace Falta De Nuestra Parte Hermanos Es La Fe Y Muchas Veces Cuando Hablas Con Hermanos Que Han Estado Sufriendo Con Problemas De Salud De Mucho Tiempo Y Yo Sé Debe Ser Una Experiencia Terrible Pero Tristemente A veces He Hablado Con Hermanos Que Han Estado Sufriendo Por Tiempo Y A veces Escucho Algo Y Les Tengo Que Dicen Hermanos No Digan Eso Por favor No Digan Eso A veces Me También Sé Que Es Como Digo Es Algo Complicado Porque También Yo No Puedo Garantizar De Que Si Toda La Fe Regresa Que Si En Ese Momento Jesús Le Va Sanar Yo No Sé Cuál Es La Voluntad De Dios Pero Lo Que Si Sé Es Esto Dios No Es El Autor Del Sufrimiento En Este Mundo Él No Quiere Que Nosotros Estamos Estemos Sufriendo Él No Causa Sufrimiento El Sufrimiento Viene Por Causa Del Pecado Pero Dios Promete Tantas Veces En Su Palabra Nosotros Nos Dicen Importa Que Lo Que Estés Pasando Yo Estoy Contigo Yo Nunca Te Voy A Abandonar Yo Siempre Voy A Estar A Tu Lado No Sabemos A veces Por Qué Las Cosas Pasan Pero Lo Que Si Nunca Podemos Perder Hermanos Es Nuestra Fe En Dios Hermanos Porque Estamos Turbados Te Sientes Sin Fuerzas Para Seguir Adelante O Confrontar A Tus Temores Isaías 41 10 Así Que No Temas Dice Dios Porque Yo Estoy Contigo No Te Angusties Porque Yo Soy Tu Dios Te Fortaleceré Te Ayudaré Te Sostendré Con Él Nos Promete Hermanos Darnos La Fuerza Que Nosotros A Veces No Tenemos Porque Están Turbados Hermanos Necesitas Sabiduría Y Ayuda Para Saber Cómo Seguir Adelante Bueno En Salmo 32 8 Dice El Señor Yo Te Instruiré Yo Te Mostraré El Camino Que Debes Seguir Yo Te Daré Consejos Y Velaré Por Ti Nos Dicen Santiago 1 5 Si Alguno De Ustedes Le Falta Sabiduría Pídasela A Dios Y Él Se La Dará Pues Dios Da A Todos Generosamente Sin Menospreciar A Nadie Hermanos Porque Estamos Turbados Estás Inundado Por Los Problemas De Esta Vida Y Te Sientes Como Que Te Van A Consumir Isaías 43 2 Dice Cuando Cruces Las Aguas Dice Yo Estaré Contigo Cuando Cruces Los Ríos No Te Cubrirán Sus Aguas Cuando Camines Por El Fuego No Te Quemarás Ni Te Abrazarán Las Llamas Estas Son Promesas De Dios Para Nosotros Hermanos Porque Estamos Turbados Estamos Cansados Hermanos Estás Con Necesidad De Descansar Te Sientes Como Que Ya No Puedes Continuar Bueno En Mateo 11 Jesús Nos Invita Nos Dice Vengan A Mi Todos Ustedes Que Yo Les Daré Descanso Carguen Con Mi Yugo Y Aprendan De Mi Pues Yo Soy Apacible Y Humilde De Corazón Y Encontrarán Descanso En Mi Dice Encontrarán Descanso Para Sus Almas Hermanos Porque Están Turbados La Culpa Del Pecado Te Tiene Agobiado En Primera De Juan 1 9 La Biblia Nos Dice La Palabra De Dios Nos Dice Si Confesamos Nuestros Pecados Dios Que Es Fiel Y Justo No Los Perdonará Y Nos Limpiará De Toda Maldad Hermanos Porque Están Turbados Están Preocupados Por La Incertidumbre Del Futuro Bueno Jeremías 29 11 Dios Nos Dice Porque Yo Conozco Los Planes Que Tengo Para Ustedes Afirma El Señor Planes De Bienestar Y No De Calamidad A Fin De Darles Un Futuro Y Una Esperanza Hermanos Porque Están Turbados Estás En Una Batalla Constante Con Tu Peor Enemigo Tu Mismo Tu Mente Te Está Diciendo Que No Puedes Tener Éxito Que No Puedes Vencer Que No Eres Capaz De Tener La Victoria Sobre Las Cosas Que Te Deprimen Esto Es Una Batalla De La Cual Yo Conozco Muy Bien Hermanos Nosotros Pensamos Que El Diablo Es Nuestro Peor Enemigo No El Nuestro Peor Enemigo Somos Nosotros Mismos Nuestros Pensamientos Por Eso La Biblia Dice No Confíes En Tu Corazón Propio Ten Fe En La Palabra De Dios Porque A veces Nuestros Sentimientos Nuestros Pensamientos Nos Engañan Y Muchos De Nosotros Nos Encontramos En Esta Batalla El Pensamiento La Mente Que Nos Está Diciendo Que Tú No Vales Que Tú No Puedes Que Tú No Tienes Lo Que Es Necesario No Puedes Bueno Hermanos Te quiero Decir Esta Mañana Que Filipenses 4 13 Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Hermanos Todo Lo Puedo En Cristo En Mi Poder No Puedo Mi Sabiduría No Puedo No Tengo Pero En La De Cristo Si Puedo Todo Lo Puedo En Cristo Que Él Es El Que Me Fortalece Hermanos Por qué Estamos Turbados Si Somos Honestos Hermanos Puede Ser Que Alguno De Nosotros Estamos En Esta Situación Simplemente Porque Hemos Parado De Creer En La Palabra De Dios En Las Promesas Que Él Tiene Para Nosotros Una Cosa Que Yo He Aprendido En Mi Camino Con Cristo En Mi Vida Realmente Yo He Sido En Mi Vida Muy Bueno En Malograr Las Cosas Malogro Las Cosas Hermanos He Malogrado Relaciones He Malogrado Cosas Buenas Que Dios Me Quería Dar He Malogrado Oportunidades Que He Tenido He Malogrado Mucho He Malogrado Y A lo Mejor Tú Entiendes Lo Que Estoy Diciendo Porque Puede Ser Una Experiencia Tuya También Pero Sabes Lo Que He Aprendido Yo De La Palabra De Dios De Lo Que La Biblia Me Dice Sobre Dios Que Aunque Yo Sea Muy Bueno En Malograr Las Cosas Dios Es Mejor Aún Todavía En Restaurar Y Eso Nos Tiene Que De Algo Hermanos Pasando Nuestras Vidas Nunca Es Muy Tarde De Arrodillarnos Venir A Dios Pedirle Pedirle Perdón Y Pedirle Ayuda Porque Él Nos Promete Que Él Está Con Nosotros Siempre Va Estar Hermano Mira Lo Nuestras Debilidades Entiende Cómo Las Cosas Nos Afecta Y La Biblia Dice Que Aunque Muchas Sean Las Angustias De Los Que Le Siguen A Él El Señor Dice Los Librará De Todas Ellas Amén Hermanos El Señor Tiene El Poder El Señor Tiene El Poder La Pregunta Para Ustedes Hermanos La Primera Pregunta Hoy Día Era Por Están Turbados Ahora La Pregunta Simplemente Es Esta Lo Que La Biblia Dice Hermanos Lo Creen Voy A Compartir Una Cita Y Dos Versículos Cortitos Y Terminamos Esto De Un Libro Que Se Llama Educación La Hermana White Dice Aquí La Fe Significa Confiar En Dios Creer Que Nos Ama Y Sabe Mejor Que Es Lo Que Nos Conviene Pero Eso Nos Guía A Escoger Su Camino En Lugar Del Nuestro En Vez De Nuestra Ignorancia Acepta Su Sabiduría En Vez De Nuestra Debilidad Su Fuerza En Vez De Nuestra Pecaminosidad Su Justicia Nuestra Vida Nosotros Mismos Ya Somos Suyos La Fe Reconoce Su Derecho De Propiedad Y Acepta Su Bendición La Verdad La Justicia Y La Pureza Han Sido Señaladas Como Los Secretos Del Éxito En La Vida Es La Fe Que Nos Pone En Posesión De Estos Principios La Biblia Dice Que Es La Fe Pero Como Viene La Fe La Fe Viene Por Escuchar Que La Palabra De Dios Que Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Sepamos Hoy Día Como Aquí Nos Dice El Profeta Isaías Dice Tú Guardas En Completa Paz A Quien Siempre Piensa En Ti Y Pone En Ti Su Confianza Hermanos Tú Quieres Tú Necesitas Esta Paz En Tu Vida Acuérdate Las Primeras Palabras Que Jesucristo Tuvo Para Sus Disípulos Que Se En Este En Este En Esta Situación Cuál Era La Primera Paz De Jesús Para Ellos Era Paz Hermanos Lo Que Jesús Tiene Para Ustedes Es Esa Misma Palabra Paz Él Quiere Darnos La Paz Que Solamente Se En En Él Y Les Dejo Con Estos Últimos Dos Versículos Y Lo Tengo De Dos Diferentes Traducciones Porque Me Esto Jesucristo Hablando En La Otra Traducción Dice No Se Turbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creed También En Mí Hermanos Que El Señor Nos Ayude Con Nuestra Fe Deberíamos Estar Pidiéndole Todos Los Días Al Señor Que Ayude Nuestra Incredulidad Tenemos Que Continuar A Pedirle Al Señor Que Nos Ayude Con Esto Que El Señor Les Bendigo Amén Gracias.